El gobernador del estado, Anzo Ategui, y vicepresidente del partido para la región nororiental, Aristóbulo Isturiz, detalló que los partidarios del oficialismo salieron masivamente a votar el domingo, lo cual asegura demostró el alto nivel de organización que existe en la Tolda Roja. La dignidad del pueblo se levantó, se puso por encima de todo. El pueblo demostró que es un pueblo grande. Este pueblo fue el mismo pueblo de Carabobo. Este fue el pueblo de Carabobo. Este fue el pueblo que se levantó en Carabobo. El pueblo que se levantó en Carabobo para darnos la independencia. Este mismo pueblo. Pueblo que está convencido del proceso de emancipación. Yo me siento, mira, cada día más orgulloso de ser venezolano. De verdad, verdad. Y cada día más orgulloso de ser chavista. Chávez le quitó la venda a este pueblo. Por su parte, la candidata electa por el circuito número 4, María Pilar Hernández, aseveró que no deben existir rivalidades y que de ahora en adelante deben enfocarse en trabajar por ganar las elecciones del 6 de diciembre. Estar en la calle, no abandonar las calles, desde ahorita hasta el próximo 6 de diciembre, concientizando a nuestro pueblo, repolitizando a nuestro pueblo, reilusionando a nuestro pueblo, dándole nuevas esperanzas, dándole un nuevo aire de victoria, que de hecho la vamos a obtener este próximo 6 de diciembre y la vamos a obtener en colectivo. Aquí nadie trabaja de manera individual, aquí nadie trabaja por una candidatura personal, aquí todos somos candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Revolución y de la Patria, y por eso vamos a trabajar. Informaron que los candidatos electos en Anzuategui y Nueva Esparta serán juramentados hoy a partir de las 2 de la tarde en el gimnasio Luis Ramos por el vicepresidente del partido Diosdado Cabello. Desde la ciudad de Barcelona, Linjo Sánchez, Anzuategui Noticias.